Liru Flaco, con el Yepi, esta canción es a la Guadalupana, yo Cada 12 de diciembre te visito, muchos fieles vienen a rezarte poquito Vienes recibiendo una oración, virgencita mía te regalo mi canción Te llevan serenata en la madrugada, con alegría van toda la plebada Con guitarras y voces del pueblo, a ti te festejamos porque te queremos Eres tu la reina que cuida mi familia, la capilla del gallo nunca se me olvida Vengo a visitarte y vengo de lejos, caminando voy, llegando poco a poco Vengo en busca de la paz y yo vengo a ti, me presiono pa' decirte que me encuentro muy feliz Por los días que te pido ayuda, eres protectora de toda mi vida Para verte yo, tengo que hacer fila, pensando llegar lejos yo te quiero ver Hoy te pido y también te ruego, soy un fiel, igual que San Diego La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana va a cuantepedia Gente buena está, gente buena quieres, arriba las manos, los que sean fieles a ella Le llevamos flores, una vela prendo, para hacerte honores Virgen morena, nunca me abandones, quítame tristeza, quítame dolores Quiero, que tu sepas algo, he jurado frente a ti, y ya quieren casarnos Tu corona brilla, como las estrellas, Virgen María, tu eres la más bella Una imagen dice, más de lo que ves, por eso yo a ti, me comenté Perdona, si a ti te fallé, pero ahora, ya no lo voy a hacer Porque no quiero perder tu amistad, sé que si te rezo, ahí tu vas a estar Pero no quiero, yo pedí entre tanto, estira tu mano y sécame este llanto Dame tu bendición para yo seguir, dame fortaleza porque quiero estar aquí La agua galopana, la agua galopana, la agua galopana va cuantepedia La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo Antepella Otro año más y sigo viniendo, hoy estoy aquí, feliz como el invierno Ya te vine a ver, me voy con esperanza, de que me cumplas, te tengo confianza Apártame de todo lo malo, no quiero perder, quiero seguir cantando Con esta canción que yo te escribí, pa'l otro diciembre yo voy a venir Bendice mi vida, bendice mi camino, solo la gente buena que siga conmigo Y la gente mala, dale su castigo, un ángel del cielo, te vas sosteniendo Verde, blanco y rojo, eres mi consuelo, eres la patrona, mi Virgen María Mis pensamientos es de pura alegría, Guadalupana, quíteme las heridas La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana